Sigue siendo una incógnita la desaparición de tres estudiantes de Cine en Tonalajalisco hace cinco días. Día lunes, para amanecer mates a las dos de la mañana, yo recibo la noticia de que mi hijo está desaparecido. Según testigos, los estudiantes fueron sorprendidos por un comando armado cuando regresaban a Guadalajara, tras filmar un cortometraje y detuvieron sus vehículos para revisar una falla mecánica. Una camioneta se les acercó, los bajó y se los llevó. Es lo único que nosotros sabemos. Mediante mensajes en Twitter exigiendo la aparición de los jóvenes, el cineasta Guillermo del Toro se sumó a las voces que piden terminar las desapariciones forzadas en el occidente de México. No podemos seguir aceptando, está muy cañón y si esta es la única forma en la que nos escuchen, lo vamos a hacer. También se busca a este estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara que paralizó sus actividades exigiendo seguridad. Para Jorge Tejada, profesor en temas de seguridad, las desapariciones forzadas son un recurso del crimen organizado para presionar a la autoridad. Así es, podemos estar ante desaparecidos inocentes. El propio gobernador admitió recientemente que la inseguridad no tenía indicios de mejorar. Las áreas de seguridad no descansarán hasta dar con el paradero, con las líneas de investigación y la localización de estos cinco jóvenes estudiantes. La desaparición de los estudiantes sucede no solamente en uno de los estados que es considerado como el tercero a nivel nacional por el número de desaparecidos, sino porque también, según las autoridades, algunos policías entregan a inocentes al crimen organizado. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univisión.